Desconoce el director de la clínica del Issste las irregularidades con las que trabaja la clínica, como la falta de medicamentos, infraestructura y personal médico, principalmente en el área de urgencias, por reconocido que solamente son cinco personas que cuentan para cubrir el área. No tenía conocimiento porque realmente la atención se está dando, o sea, el personal está trabajando, el personal podrá ver cuatro o cinco que se les está exigiendo que cubran realmente el compromiso de su trabajo, porque ¿qué es lo que pasa? Que estaban acostumbrados a que era tanto el personal que el trabajo, la carga de trabajo era menor. Si es necesario se está trabajando en eso, ya se mandó un proyecto, estamos en espera de la respuesta de nivel nacional de ese proyecto y se va a trabajar en torno a ello. Mencionó que desde el año pasado se dieron a conocer estas necesidades que aún no han sido resueltas por las autoridades federales, por lo que están a la espera de que les autoricen el proyecto de remodelación de la clínica a nivel central. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.